En el laboratorio del Bogotá, Boone Music Market, se aplicó por primera vez el modelo armado y para armar, que hace parte del libro de los Andes al Caribe, de la autoría de la profesora Sandra Velázquez. El laboratorio de producción independiente surge del libro publicado el año pasado con el Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional. Entonces, el libro propone en una de sus partes, se llama modelo armado y para armar. Hay unas matrices inspiradas en la reflexión de Jesús Martín Barbero, esas matrices dan unos elementos, eso surgió de todo el proceso de investigación. Las matrices del modelo giran en torno a lo cultural, ritualidades, formas de sociabilidad, competencias de recepción y consumo. La experiencia fue muy importante en la medida en que tuvimos participantes de muchas regiones del país, o de muchos géneros, porque había personas de Nariño, pero también había géneros de música llanera, había música africana, salsa. Entonces, entre todos se armó el modelo desde la experiencia que cada uno tenía. Este evento es considerado uno de los mayores mercados a nivel nacional en lo que tiene que ver con la música, sumado al Festival del Petronio Álvarez, la Música del Caribe y Rot al Parque. Con la cámara, Andrés Almeida informó para Agencia de Noticias, Irina Juliao.